Los invito a la café. Simplemente, como recordatorio, estamos con quórum, por lo tanto queda instalado este claustro elector. Les hago recuerdo a las y los claustristas de las reglas de juego que están en la ordenanza con respecto al claustro elector. Perfecto. En este momento estamos abriendo un plazo de media hora para la presentación de candidatos, que deben venir con dos insumos. Firmas de claustristas presentando candidatos o candidatas y la aceptación expresa de quien es postulado o postulado. Para eso tenemos media hora de plazo. Una vez culminado esa media hora de plazo, se va a tomar votación. No hay abstenciones. Por lo tanto, aquellos claustristas o aquellas claustristas que no van a emitir votos deben retirarse. Las únicas argumentaciones que son habilitadas por la normativa son a favor de la persona que es votada y no puede haber argumentaciones fuera, digamos, entre comillas, de lo que implica el acto electoral en sí mismo. Yo simplemente, como para tener un poco claro el programa, se necesitan, como ustedes saben, 24 votos en el día de hoy. Se van a tomar dos votaciones. Si no se llegara en la primera votación, se va a dar una hora de plazo para tomar una segunda votación que también requiere la misma mayoría. De no alcanzarse esa votación, se requiere convocar en los próximos 15 días una segunda sesión del claustro en donde se requiere mayoría absoluta. Es un poco el esquema de funcionamiento de los claustros de electores. Está abierto la media hora para la presentación de candidatos. Estimados y estimados claustristas, recorrida la media hora, han sido presentadas las candidaturas del profesor Enrico Guirra Zaval y de la profesora Alejandra López. Por lo tanto, corresponde tomar la votación, la cual es nominal y puede ser fundada si los claustristas que lo consideran pertinente. Voy a comenzar por el orden, por los que están acreditados cada uno de los órdenes. Comienzo por el orden docente. Geraldina Pesoy. Voto por Enrico y Razao. Muchas gracias. Inclusiva la letra, escúltenme, pero María Viñar, ¿puede ser? Voto por el profesor Enrico y Razao por mandato del orden. María José Pérez. Voto por el profesor Enrico y Razao por mandato del orden. La autrista Tortorella. Voto por el profesor Enrico y Razao por mandato del orden gremial. La autrista, no entiendo la letra, ustedes escúltenme. Mase, ¿puede ser? Mase. No entendía la A. Voto por Enrico y Razao. La autrista Tortorella. Voto por Enrico y Razao por mandato del orden gremial. Por su compromiso con el gobierno universitario. Y por mandato del orden docente. La autrista Echeverry. Voto por el profesor Enrico y Razao por mandato del orden y por convicción personal. Por su compromiso universitario. La autrista Molas. Voto por el profesor Enrico y Razao por mandato del gremio del orden y por convicción personal. Por su proyecto institucional. Por su fuerza con el co-gobierno. La autrista Suárez. Voto por el profesor Enrico y Razao por mandato del orden. La autrista Irre. El voto es para el profesor Enrico y Razao. La autrista Camparo. Voto por el profesor Enrico y Razao. La autrista Noarche. La autrista Noarche. Por mandato gremial voto por el candidato que obtuvo el 47% de los votos emitidos en el acto eleccionario de Aduro. El profesor Enrico y Razao. La autrista Tabó. Voto por el profesor Enrico y Razao por compromiso gremial. La autrista Protesoni. Voto por el profesor Enrico y Razao por mandato gremial. Tenemos 14 acreditados. El orden docente puede ser? Sí. Correcto. Orden de egresados. La autrista Bebach. Puede ser? No. Becabach. Becabach. Voto por Alejandra López. La autrista Arcel. 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 Voto por Alejandra López. La autrista Molina. Voto por la profesora Alejandra López. La autrista Valiente. Voto por la profesora Alejandra López. La autrista Rodríguez. Voto por la profesora Alejandra López. La autrista Ibarra. Voto por el profesor Enrico y Razao por definición sindical. La autrista Rey. Por definición sindical y por convicción personal voto por el profesor Enrico y Razao. La autrista Olivera. Voto por el profesor Enrico y Razao. La autrista Cardoso. Voto por Enrico y Razao por definición sindical. La profesora y Razao obtuvo 18 votos. La profesora López obtuvo 5 votos. Por lo tanto, corresponde entrar en la hora adicional establecidas las ordenanzas para que conversen nuestros autristas previo a tomar la segunda votación en el día de hoy que sigue exigiendo 24 votos para una asignación. Comienzo a tomar la votación nuevamente del orden docente. La autrista Virginia Mase. Voto por Enrico y Razao. Ana Luz Protesoni. Voto por el profesor Enrico y Razao. Germán Dorta. Voto por el profesor Enrico y Razao. María Julia Perea. Voto por el profesor Enrico y Razao. Daniel Camparo. Voto por el profesor Enrico y Razao. Adriana Tortorella. Voto por el profesor Enrico y Razao. Julia Tabó. Voto por el profesor y Razao. Graciela Luarche. Voto por el profesor Enrico y Razao. Marcelo Irre. Voto por el profesor Enrico y Razao. Liliana Suárez. Voto por el profesor Enrico y Razao. Gabriela Echeverry. Voto por el profesor Enrico y Razao. María Eugenia Viñar. Voto por el profesor Enrico y Razao. Adriana Molas. Voto por el profesor Enrico y Razao. Geraldina Pesani. Voto por el profesor Enrico y Razao. Orden de egresados. Margarito Valiente. Voto por el profesor Alejandra López. Verónica Molina. Voto por la profesora Alejandra López. Karina Becavach. Voto por la profesora Alejandra López. Claudia Rodríguez. Voto por la profesora Alejandra López. Fiorella Arcel. Voto por la profesora Alejandra López. Javier Martiloto. Bueno, está bien con el segundo. Javier Rey. Está todo bien. Voto por el profesor Enrico y Razao. Dulcinea Cardoso. Voto por el profesor Enrico y Razao. Pablo Oliveira. Voto por Enrico y Razao. Ismael Ibarra. Voto por Enrico y Razao. Se volvió a repetir la votación. 18 votos por el profesor y Razao. 5 votos por la profesora López. Corresponde convocar a una nueva sesión de este claustro del lector. En los próximos 15 días. Dentro de los próximos 15 días. Se coordinará al respecto de la Facultad de Psicología y Consejo de la Facultad de Psicología. Levanto la sesión, por lo tanto. Gracias.